bueno estamos dando un recorrido por la calle la carretera que va hacia la represa la concepción para verificar las denuncias de los pobladores de este sector para ver qué tan desastrosas están las calles miren ustedes solamente aquí nos tuvimos que detener porque de hacerlo podríamos subirnos a ese promontorio de piedras que se que se desprenden de un cerro aquí frente a esta empresa santos y compañía cualquier cantidad de lodo de tierra cae y los afectados son los conductores que transitan a diario por este sector porque eso los dueños de esa empresa pues ellos se hacen de la vista gorda y ellos son los que lo que sueltan esa cantidad de material proveniente de ese cerro aquí vamos circulando por este sector hacia la represa de la concepción ya estamos frente a una de las colonias que está aquí la concepción la colonia de la concepción donde hay que circular con suma precaución porque cuando llueve los agujeros o los cráteres quedan al descubierto se nota que los pobladores o algunos de los de las personas que se dedican a tapar baches con tierra los ha cubierto hoy tienen tierra sin embargo el agua lluvia los nuevamente los dejan al descubierto aquí vamos bajando el sector conocido como el portillo transitando para verificar el estado de esta carretera hacia esa importante represa de que abastece la capital hay que bajar con suma precaución por el mal estado que tiene esta vía de acceso a estas colonias porque aquí hay otras colonias hay una gran cantidad de colonias ubicadas en esta zona del distrito central aquí han estado cubriendo la tierra los agujeros de esta calle aquí estamos transitando estaba ataca las nuevamente la información ibo amina en la acción que es un cráteres que de pretes humanity iba a reducir el cochero natural que, lo que se amenaba por suha el aquí, la adoriente de esta carretera. ¡Bueno! Un corte de transporte blanco ¿Start un corte bandeja cadera que aparellte esta javenida o suhab children? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.